Un balance positivo en el sentido de que se ha tomado ya como un inicio de paritarias. Si bien es cierto que no había un temario específico, hemos dado el primer paso a que lo formal e institucional se dé ya en el ámbito paritario. Repito, todo esto que era un pliego reivindicativo de que se fue acumulando desde el 2 de marzo, que fue un nuevo inicio después de la pandemia del 20 de marzo a la fecha, significaba nada más y nada menos que acumular una cantidad de conflictos que de atrás para adelante, el último de los IES, el principal de hoy que aclaró que ya no se traspasa a ciencia y tecnología, sino que va a haber solamente una formación de un politécnico que va a distribuir todo lo técnico en el marco de ciencia y tecnología, y pedagogía va a quedar exclusivamente educación. Así que... ¿Está confirmado esto entonces? ¿Los IES continúan en educación? Está confirmado formalmente y oficialmente en esta reunión. ¿Qué otros temas han tocado con las autoridades del Ministerio? Los temas más acuciantes son deudas a docentes que tienen ya más de dos años y lo que significa hoy la nueva convocatoria a conformar en la posibilidad de que se termine un año lectivo en forma regular a todos aquellos docentes que están pidiendo ingresar al sistema o lo que han quedado pendientes después de la pandemia. ¿Qué otros temas han tocado con las autoridades del Ministerio?